¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego tenemos las teclas de volumen aquí en el lateral Entrada de micro USB Encendido Y bueno, un teléfono que se deja gustar Lo dicho, ¿no? En sus entrañas tiene un chip de MediaTek de 8 núcleos A 1,7 GHz Luego tiene también 1 GB de RAM La pantalla de 5 pulgadas IPS con una resolución de 720 pulgadas No es algo que digamos que podemos destacar Pero bueno, no está mal Lo que le confiere también que gracias a la batería de 2050 mAh Consiga llegar al día suficientemente Luego con lo que es la cámara Pues es otro de sus puntos fuertes, ¿no? Para el precio que tiene Un interesante teléfono de una empresa española llamada Apexia Que digamos No va a entrar a luchar contra los monstruos ahora de Como son los teléfonos de Xiaomi o ZE Pero que bueno, tiene un soporte que a lo mejor no tienen otras Y está bastante bien Es un teléfono curioso Como detalle, pues cuenta con radio FM Bluetooth 4.0 Dual SIM 3G Graba vídeo en HD Incluso hace fotos mientras se puede grabar el vídeo Luego, los altavoces Aquí atrás le confiren una buena calidad de sonido, ¿no? Es bastante destacable también Es un punto a tomar en cuenta para reproducir todo tipo de contenido multimedia Luego tiene una opción que otra Como es la capacidad de bloquear por gestos Encendido de la pantalla Mediante una doble pulsación Que ahora os la enseñaré Y luego tiene el actor de guayas digitales, ¿no? Que permite el bloqueo, navegación Aquí la tenéis Creo que se ve bien en la cámara, ¿no? Ahí vale, sí Y bueno También viene con la funda Flip Cover Gratuitamente Y la versión de software que tiene este teléfono llamado Zipers 5 de Apexia Es Android 4.4 KitKat En la rueda de prensa Donde presentaron este teléfono Nos dijeron que, bueno Que Android 5.0 Lollipop Llegaría a lo largo del año, ¿no? Y bueno Para que pueda aprovechar toda esa capacidad de proceso Que tiene con sus 8 núcleos A1,7 de MediaTek Bueno El teléfono Se mueve bien La velocidad de proceso, pues Pasando a jugar un poco en el teléfono, pues Funciona Tiene su propia capa personalizada La Zipers Y bueno Vamos a hacer un ojo para que lo veáis Es una capa personalizada Pero no es tan, no es tan, como diría No se lleva tanto de software Como numera residente dentro del teléfono Así que más bien Pues tiene, aquí Zipers, ya lo veis Esto aquí Es una interesante Una especie de launcher, ¿no? De aplicaciones Donde podéis modificar las cuatro categorías Multimedia, mis favoritos Internet, teléfono Y desde aquí podéis lanzar a diferentes aplicaciones, ¿no? Galería Ah, y se me olvidaba Contiene teclas físicas Para atrás Home Y menú de ajustes Bueno, siguiendo con lo que es Zipers La capa personalizada O mismamente lo que se llamaría Como una especie de launcher Aquí podéis Modificarlo, ¿no? Por ejemplo, lo hacéis aquí Internet Y aparecen las diferentes aplicaciones Podéis quitarlas Añadir nuevas Echar más para atrás Y igual que Multimedia, mis favoritos ¿No? Podéis cerrar aquí Bueno, o sea Un launcher curioso, ¿no? Pero bueno Tampoco va A competir con los más usuales Como son Nova Launcher Action Launcher O compañía Volvemos a Home Y tengo instalado el Nova Launcher Es un lanzador de aplicaciones Que funciona bastante bien Es bastante rápido Y bueno Para sacarle todo y aprovechar cualquier teléfono Es de las aplicaciones más interesantes Que se pueden instalar en Android Como veis Se maneja bastante bien Aquí arriba Las notificaciones Vamos a quitarlas en un segundo Para una de dos de tarjeta SIM O después ranura una para la otra tarjeta SIM No la tengo instalada Pero bueno Se puede ver perfectamente Como funciona el teléfono En las llamadas También tiene muy buena Buen sonido Buena recepción Y bueno Pasando a los ajustes Aquí tenéis a las aplicaciones Actualización de sistema Administración de archivos Son algunas de las aplicaciones Que vienen ya integradas De por sí o preinstaladas Siguiendo en la parte del software Tenemos diferentes virtudes Que ensalzan un poco La calidad de este teléfono Y que también muestran El buen hacer de esta compañía española Que tiene ganas por lanzar Interesantes dispositivos Android Contiene radio FM Lo que permite que Mediante la conexión de los auriculares Podamos escuchar la radio Lo que ahorra bastante En lo que es la conexión de datos Luego bueno Pro Office Suite Aunque es una versión de prueba Mobile Studio La linterna Incluso la luz de flash La linterna es una aplicación Bueno, muy sencilla No tiene más historia ¿No? On Y ese o se Pero bueno Nada que Nada que nos sorprenda Pero bueno Es interesante Que ya venga de por sí Luego Pasando a comentar Antes de meternos un poco En lo que son los ajustes De la aplicación Que contiene Algunas de las Interesantes características Como Descender el Teléfono Con la doble pulsación Manejarlo por gestos El actor de bollas digitales Tenemos las cámaras ¿No? Las cámaras de verdad Que es Una de las cualidades De este teléfono Voy a ver aquí un poco Para que veáis Como funciona ¿Sabes? Pasa directamente Sin ningún tipo de problema Funciona bastante bien Para todo esto Lo que es Volvemos al vídeo Funciona bastante bien No tiene lag En ningún sentido A lo mejor en ciertos momentos Se puede notar Cuando Tenemos el visor Que Que se mueve un poco lento ¿No? Pero nada que Nada preocupante Luego tienes HDR Bueno Autoflash Que es lo típico Un poco ¿No? Luego tenemos arriba Modo panorámico Como podéis ver Aquí arriba Modo belleza de rostro Modo fotografía en directo Y el modo normal ¿No? Para hacer las fotos Luego Bueno Podría ser de otra manera También tenemos Modo Selfie ¿No? Ahí podéis ver la cámara Y bueno También tiene aquí Modo belleza Para rostros Pasamos un poco Lo de antes Bueno La cámara Con sus 13 megapíxeles En la parte trasera Como podéis ver aquí Pues es una de sus virtudes Y que De la cual Se puede van a colorear Ya pasando a Bueno Podemos ver Los ajustes ¿No? Un poco Efecto de color Mover escena Balance de blancos Propiedad de imagen Antiparpadeo Luego En forma de educación Exposición Que bueno Todos estos parámetros Digamos que cuando salga Android 5.0 Es cuando se podrá utilizar Realmente La calidad de esta cámara ¿No? Porque Lollipop Contiene nuevas APIs Para la cámara Lo que permite que Se puedan manejar Todo tipo de parámetros De una manera más De mayor calidad Micrófono EIS Modo de audio Entrabalo de tiempo Calidad de vídeo Bueno Volvemos un poco A lo que son El software Y Los detalles pequeñitos ¿No? Los ajustes Bueno Aquí entramos En los ajustes normal Que podemos ver ¿No? Lo que no me gusta un poco Es el Digamos El El Actia Que a veces Como que No va Se va un poco ¿No? Pero bueno Esperemos que esto Lo puedan Solucionar En alguna actualización nueva Pero bueno Aquí pasamos a Los diferentes parámetros Con los que podemos ver Cualquier teléfono O tablet Android Wifi Bluetooth Avisos por flash Bueno Esta es una De las De las características Con las que cuenta este teléfono Que es pues Avisos por flash ¿No? Imaginaros que lo tenéis En modo avión Lo encendéis Por ejemplo En mensajes Cuando el teléfono reciba Un mensaje El flash parpadea Una vez Llamada de entrante Cuando se recibe Una llamada El flash parpadea De forma continua Después de lo que son Los avisos de flash Bueno Vamos a A ver aquí un poco Ahí vale Perfecto Bueno El uso de datos Algo normal Que vemos en otros teléfonos Para ver el consumo Que tenemos ¿No? En más Pues Aplicación de S&M Predeterminada Modo avión Anclaje Red wifi Nada que nos sorprenda Luego tenemos Lo que es el inicio Que es otra También Otra de las funcionalidades Básicas De los ajustes De Android Y los perfiles De audio ¿No? Con esto Podemos generar Nuestro propio perfil Para ciertas Circunstancias ¿No? Ya de por si Vienen cuatro perfiles Predefinidos Que son En general Silencia Reunión Y exterior Y bueno Alguna mejora de sonido Como es Best Out Edge Que es un elemento De mejora de audio Para auriculares Después Best Loudness Que es un realce De volúmenes Para altavoz Luego tenemos Bueno Pantalla Nada que nos sorprenda Almacenamiento Igual A los otros teléfonos Luego Batería Tenemos un modo De ahorro de energía Que limita El rendimiento Máximo De la CPU Como podéis ver Aquí arriba Que está Activado ¿No? Luego Precio de batería El tiempo Hay que decir Que en el estado De reposo Consume muy poco Algo Bastante destacable Y que hay que apreciar Luego La detección Por gestos Otra de las cualidades Con las que contamos Para este teléfono De Bexia Llamado Cipers 5 Y que bueno Lo activamos Y hacen los que se pueden realizar ¿No? Vamos aquí De la mano izquierda A la derecha Encima del teléfono Podrá pasar a fotografías Canciones Etcétera Con simplemente La cabeza De su mano Esto lo hemos visto En anteriores teléfonos Bueno Curioso Y que le puede venir bien A ciertos usuarios Bueno Pasamos luego A las aplicaciones Que son para eliminarlas Para ver el tamaño El espacio que tenemos Ubicación Nada que sorprenda Seguridad Igual Luego Tenemos más abajo El detector de huellas Que aquí usamos Lo que es el El sensor ¿No? Lo que es ahí Lo voy a ver Si acerco a la cámara Sí, ahí se ve Detector de huellas Ajustes Navegación por bulla artilar Bloque de pantalla Se puede navegar Incluso con el detector Un elemento Que estamos viendo En diferentes teléfonos Que están lanzando De gama alta A gama media ¿No? Y que bueno Se está convirtiendo En una especie De estándar Las cuentas Y los gestos En pantalla Esto realmente Es uno de los detalles Que más me gustan De este teléfono ¿No? Porque igual que otros teléfonos Como mismamente El que se lanzó El año pasado El eje G3 Digamos que con un doble toque Vamos a Esto Apagamos Ahí está el sonido Y ahí lo tenemos ¿No? Bastante útil Y si lo tenemos Por qué no usarlo ¿No? Parte de lo que es el doble toque Se puede deslizar hacia arriba Cuando la pantalla está apagada Encender cámara directamente Esto lo vamos aquí Cuando la pantalla está apagada Hacer este dibujo del círculo ¿Vale? Vamos a activarlo Para que lo veáis Y bueno Vamos así Ahí está la cámara Va a tardar un poco Fotito Ahí lo tenemos Bastante bien Bueno Seguimos con los ajustes ¿No? Acción de linterna Control musical Y hay más gestos ¿No? Los gestos de pantalla Pues ahí los tenéis Luego podéis Determinar diferentes acciones Para cada uno Y bueno Que lo desactivo Fecha y hora Notificación luminosa Activar Recibir Bueno Esto lo vemos también Nos espera Z y más teléfonos Se apaga la pantalla De repente nos envían Un SMS Una notificación en Facebook Y vemos un puntito Que aparece aquí arriba De diferente color Que nos indica Qué tipo de mensaje Hemos recibido ¿No? Es una funcionalidad básica Y que tienen que tener Todos los teléfonos De hoy en día Para no tener que estar Cada dos por tres Mirando el teléfono Y no volvernos locos Por el camino Mientras usamos Android Bueno Ah Se me olvidaba Bueno Esta es la última De las que tenemos De Bexia Del Zipers 5 Programar encendido Y apagado Pues esto mismo Lo deja claro ¿No? Lo ponemos a las 7 de la mañana Se encienda Y se apaga a las 8 de la mañana Por ejemplo Y se apaga y se enciende Nada más que explicar Y esto Opciones de desarrollo Información del teléfono Para que veáis un poco No El estado Número de teléfono Señal Nivel 86% de batería Cuando se usa el teléfono Como muchos otros Pues se nota ¿No? El consumo No vamos a poder hacer nada A no ser que tengamos Bastante bien optimizado Las diferentes aplicaciones Lógicamente Cuando más tengamos Pues más aplicaciones Al segundo plano Habrá ni más consumo ¿No? También Luego hay aplicaciones Que están mal programadas Y que se beben la batería Zyper 5 Versión 4 4.2 De Android Como podéis ver ahí Y bueno Estos son los ajustes No la impresión Bueno Nada que Nada que sea Salga de lo normal Aparte de lo dicho ¿No? Las capacidades para Electroguidad digital Encender Terminante de doble pulsación Y bueno Otro de los puntos Interesantes De Dexia Zyper 5 Es su capacidad Para cambiar la batería ¿No? Levantamos la Por aquí Por esta ranurita Y podemos quitar la batería Y cambiarla por otra En el momento Así poder tener Otras 4 horas Y media de pantalla Más o menos ¿No? Bueno Vamos a meterle un poco De chicha ¿No? A ver como funciona Con diferentes juegos Para que veáis un poco Como se las trae Con el contenido multimedia Bueno Bombich Un juego Archiconocido De Supercell Ahí tenéis el sonido ¿No? De verdad Que es bastante sorprendente Para el precio Del teléfono Y las otras desigualidades ¿No? Como he dicho antes Me puede abrir un poco ¿No? Ahí Vale Ahí mejor Sí Vale Perfecto Bueno Es que no mueve No me da gusto No El color se ve muy bien Es una pantalla IPS ¿No? No vamos por el tal Y bueno Bueno Vamos a hacer un ataque Para que veáis un poco Y Vamos aquí a explorar A ver Bueno Vamos a atacar Va perfectamente Estoy haciendo tus bullets Bueno Salimos de él rápidamente Y pasamos a otra cosa Tenemos el Bombich Luego bueno Pues bullet Alguna aplicación de estas Que están ahora de moda ¿No? Bueno Tenemos aquí Instalado Ubisoft Para la fotografía Que es una aplicación Bastante interesante Y bueno Podemos irnos a la Play Store Para ver Que podemos descargar También he instalado El teclado SwiftKey Que me gusta mucho más Que el que viene por defecto Es uno de mis preferidos Y A no ser que tenga Android 5.0 Aquí el teclado Está bastante bien Suelo instalar este Bueno Podemos instalar Un juego así Por ejemplo Angry Birds ¿No? Que es tan de moda Para que veáis un poco Como se las trae Angry Birds El otro popular juego ¿No? Que lleva años con nosotros Instalar Aceptar Y bueno Cambia de moda Para ir sale bastante bien Descargando un wifi Tengo fibra óptica Así que está bajándose ahí Bueno No llega al potencial De tal Pero bueno A 50 MHz Se los come rápido Instalando Y bueno Ya tenemos aquí Angry Birds Vamos Vale Instalando 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 Estas opciones actualizadas Put Bullet Emoji Treglador WithKey Ya se puede probar Con aplicación Maps Le damos a Angry Birds Veamos al juego de Robio Bueno 3 de 9 Fue de 1900 No es mi edad Pero bueno Esta la pasada rápida ¿Vale? Bueno Pasamos esto rápido Que a mí no me gusta Un poco de bien Ok Le está ahí Bueno Y Ahora Bueno Lo dicho No Vamos a home Con las teclas físicas Que estoy acostumbrado a manejar Las teclas virtuales De otros teléfonos Y bueno Vamos a pasar a Play Store Para que veáis un poco Lo que son los libros Y Bueno No quiero modo de ver Vamos a aplicaciones Juegos Tengo alguna película Que otra Ventas Novedades Categorías Mis películas Mis películas Mis películas Mis películas Bueno Play Movies Bueno Vamos a instalar Play Movies Se veis un poco Así lo veis como se mueve ¿No? El teléfono Manejando as grandes Es cuando uno ve realmente Si el teléfono Le puede dar su uso ¿No? Y realmente Lo que La calidad que tiene Esperemos que no tarde tanto Como con Angry Birds Pero bueno Google Play Abre el bar Vamos a ver las películas De nuevo Las películas Y Vamos a ver ¿Cuál tengo aquí? Vale Venga ya Caldera de Belinto Lucy Bueno Vamos a ver el tráiler de Lucy Es que Arlen de Hanson Sí Profesor Norman Me llamo Lucy Acabo de leer todos sus estudios Sobre el cerebro Debemos vernos Todos mis estudios Bueno es Una cojoncita Pero me gusta creerlo Habré escrito números 6.734 páginas Puedo recitárselas de memoria Si lo que sea Bueno Pues más o menos Esto es el El vídeo análisis Del teléfono Apercia Cipers 5 Un teléfono bastante interesante Que bueno Lo dicho No va a competir contra los ZE Si hay Omi O Meizu Pero Al ser una empresa española Y Que lleva ya sus años Fabricando distintos dispositivos Android Se la puede tener en cuenta Y por un precio de 179 euros Puedes adquirir un teléfono que destaca por su cámara trasera Por su cámara de 5 megapíxeles Luego tiene una capa de personalización Que apenas se nota Y su CPU MediaTek Octa-core De 1.7 GHz Pues Ya podéis echar Bastantes aplicaciones encima De juegos ¿No? Puede durar un buen tiempo Lo dicho Un interesante teléfono Que hemos presentado hoy Desde Android 6 Y que esperamos Os guste Si tenéis el El momento de adquirirlo ¿No? Y que se convierta en vuestro teléfono Para el día a día Pues esto es en sí Más o menos El videoanálisis Del Berksia Zyper 5 Un teléfono Bastante interesante A un precio de 179 euros Que destaca por su cámara de 13 megapíxeles Su cámara de 5 megapíxeles Su cámara de la frontal Su CPU MediaTek Octa-core de 1.7 Y bueno Que por 179 euros Pues Es un teléfono que Que se puede convertir En el sustrato Del que tengáis ahora mismo ¿No? Y si estáis buscando otro teléfono Para vuestro día a día No va a competir contra ZE Como he dicho anteriormente O otras como Xiaomi O Meizu Pero Es una empresa española Tendrá soporte en español Y Aquí lo tenéis Bexia Zyper 5 Antes de irme Dentro de la caja Vienen unos auriculares Y una fundita La funda flip cover La funda flip cover Gratuita Que sí que hay la misma estética En el diseño Bueno Y los auriculares Y cumplen con la función ¿No? Para Bastante completo ¿No? Por el precio Lo he dicho Un saludo Desde Android 6 Y espero que Vengan más pronto Con otra review De otro teléfono Mediante un vídeo Saludos Y Adiós Adiós Adiós